El conflicto separatista en el sur de Tailandia deja en la población serias secuelas humanas como trastornos de presión o paranoia. Más de 6.700 personas han muerto en 13 años de conflicto en las provincias de mayoría musulmana de Patani, Yala y Naratiwad, con una población de casi 2 millones de habitantes. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, solo en los 10 primeros años de enfrentamiento, quedaron viudas unas 3.000 mujeres y huérfanos casi 6.000 niños. La pérdida de vidas y el sufrimiento físico que han quebrantado la salud de la población han impulsado a psicólogos a crear desde 2004 una red de profesionales y voluntarios que ayudan a identificar y tratar a los pacientes. Muchos de ellos evitan acudir a los hospitales por el riesgo a ser estigmatizados. Tanto en las escuelas públicas protegidas por patrullas militares, al ser uno de los objetivos de los insurgentes, como en las islámicas, donde los oficiales realizan redadas y en ocasiones detienen sin pruebas a profesores y alumnos, los estudiantes se han visto afectados por trastornos y han recibido apoyo psicológico. Según organizaciones humanitarias, se han detectado casos de tortura por parte de los cuerpos de seguridad, lo que requiere un trabajo intenso de los expertos para la recuperación de las víctimas. Los atentados con armas ligeras, asesinatos y ataques con explosivos ocurren casi diario en Patani, Yala y Naratiwad, pese al despliegue de 40.000 miembros de las fuerzas de seguridad y la vigencia del estado de excepción. Los insurgentes denuncian la discriminación que sufren por parte de la mayoría budista y exigen la creación de un Estado Islámico que integre las tres provincias que formaron el antiguo sultanato de Patani y que Tailandia se anexionó hace un siglo.